El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. El objetivo, la meta nuestra era llegar a un desempeño económico tal que no tuviéramos necesidad, como no la tienen la mayoría de los países del mundo, de estar pidiendo que alguien llegue a hacerles una auditoría para validar su esfuerzo. Porque si nos dan el título de graduado, y si nos dicen ustedes no necesitan un programa, bueno, como sabe en los diálogos de las películas gringas, bueno, estamos solos ya. El esfuerzo más obtenido que teníamos que hacer era lograr una comunicación real y verdadera, con el sector empresarial. Y por eso en nuestro programa económico-financiero que presentamos en Fondo Monetario a la Comunista Nacional en el 2007, hablamos de una política de apoyo a todos los agentes económicos sin discriminación extranjeros y nacionales, pequeños, médicos, medianos y grandes, sin criterios políticos, sin criterios ideológicos, sin criterios religiosos. Nuestra preocupación es que nuestros pobres desaparezcan, que eleven su nivel de vida. Y por lo tanto, nuestra comunicación con el sector de los trabajadores ha sido una constante histórica ante un fuerte sector del empresariado, que su lógica únicamente era ganar. que no era, no pensaba, ya no digamos, en su trabajador. Es que no pensaba en el país. Pero bueno, el sector empresarial se ha modernizado, ha evolucionado, hasta llegar a expresarse en este movimiento creciente de la responsabilidad social empresarial. Y entonces todo el mundo dice cualquier cosa sobre la seguridad social, bueno, hay que resolverla. Y de repente dicen que es que Daniel me contradijo, que yo le dije, no, 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 aquí hemos sido claros y transparentes. Con acogido de seguro, el flujo de caja se nos acaba en el 2010. Y en el 2020 nos comimos hasta el último edificio y el último carro de Limes, pagando pensiones. Ahora, como todos estábamos muy solidarios, hay mamá, una cosa humana, con los viejitos. Todo el mundo estaba respaldando a los viejitos. Entonces pusimos a ver, hombre, a ver que hayamos un sector que sea más o menos reflexivo. ¡Nadie! Eso, con los viejitos pasó como con las 779. El que no estaba a favor, a favor lo veían sobre sus hijos. Entonces, bueno, hay que hacer a los viejitos la pensión reducida, consecuencia económica. Toda esa predicción, eso nos bajó dos años. Si no corremos esto y llaman los acuerdos, ¿para qué entre enero se nos acaba el flujo a fines de 2014? Esto está condicionando ninguna mentira, ni yo estoy demitiendo a Daniel, ni Daniel es un irresponsable, porque sabiendo eso, mandó a pagar a los viejitos, y si no le pagas a los viejitos, le vuelan pija. Perdón, le damos la palabra. Entonces, pues, el problema es de aumentar estabilidad en el país. Pues ya entramos con la seguridad social, tenemos pendiente el TMS de educación, que ya lo hemos acordado, comenzamos a ver. Tenemos pendiente un instrumento clave para atraer recursos. Que lo hemos estado trabajando ahorita por separado, el consejo por un lado y el gobierno por otro, que es la ley de alianzas público-privada, que nos permita multiplicar los recursos públicos que conseguimos con el BID, con el Banco Mundial, con el PESI, con inversión privada, y que nos permita encontrar con más plata para hacer más cosas. Pero tiene que tener un marco de vidrio.